Mirá la fiel, como en el argentino, como en la B nacional, como ahora, como mañana Tiro libre a 3 o 4 metros fuera del área, apenas recostado sobre la derecha En el arco de la avenida Colón, justo para el lado del tropezón, que no será caída 4, 5, 6 en la barrera, el Colorado Hill para colgarla, el Colorado Hill para colgarla del ángulo La orden del árbitro, carrera del 8, irá Hill, se toma el tiempo del mundo para pensar, fue Hill Norá style, norá style allí, norá style, niña, norte, norá style í inseg Heat Por otro lado europe, por otro lado, el Colorado Hill para presenciones en el hogar ¡Eh Talleres el Colorado! ¡El Colorado lo hizo Gil por vivo! ¡Lo hizo Gil por vivo! ¡La colgó del ángulo el Colorado Gil! ¡14 minutos del segundo tiempo! ¡Siempre hay vino! ¡Siempre hay motivos! ¡Siempre hay Talleres! ¡Y esta tarde hay un sueño de copas! ¡En un domingo de esos que son alivio! ¡Que hacen que la vida sea vida! ¡Que el sueño tenga sueños! ¡Y que la ciudad tenga fiesta! ¡Porque lo tiene a Talleres! ¡Mirá a la fiel! ¡Mirá Talleres! ¡Mirá Córdoba! ¡Gana el Matador 2 a 1! ¡Golón de Gil!